Odiame por piedad Odiame sin medida ni clemencia Odiame sin medida ni clemencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Odiame por piedad yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odiame sin medida ni clemencia Porque el rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencida De que me amaste mi bien con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que tan solo se odia lo querido Yo mil de tu orgulloso O vale más tu débil hermosura Piensa que en el fondo de la fosa Llevaremos la misma vestidura Llevaremos la misma vestidura Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que tan solo se odia lo querido Yo mil de tu orgulloso Que tan solo se odia lo querido Que tan solo se odia lo querido Que tan solo se odia lo querido Demi, Demi, Demi.